¿Qué es el turrón Solidaripan? Esto es muy importante, señor Miguel, porque sabemos que ACAF va también a los domicilios para ver cómo se encuentran las necesidades que se tienen. Así es. Con esta madera que llega normalmente en embalajes de la empresa CIDEL Perú, nosotros la llevamos a los talleres de carpintería y hacemos una especie de muebles bastante cómodos, que en la mayoría en realidad son en donación, pero algunas personas que quieren comprar lo pueden adquirir también a precios muy cómodos, porque la madera, la materia prima en realidad lo dona la empresa CIDEL Perú a la ONG ACAF. Sí, sabemos que esto es parte de las labores que enseñan ACAF a gente de la comunidad que quiera trabajar o que quiera aprender esto. Así es. Aparte también aprovecho las cámaras para poder anunciar que a partir del mes de noviembre vamos a tener ya la escuela de carpintería por medio de nuestro CEPRO. Así que todos los jóvenes que tengan interés en aprender las técnicas de carpintería, vamos a tener a un profesor con mucha experiencia, porque es el mismo que viene dictando clases ya hace muchos años entre el personal reo que está en Cambio Puente y que hacen una serie de trabajos manuales que son muy vistosos y que son muy atractivos para que la gente los pueda comprar. ¿Cómo es el proyecto de la casa prefabricada? También está en camino, estamos haciendo un estudio sobre todo económico para que estas casas no solamente sean donadas, sino que familias de escasos recursos lo puedan comprar, pero con una modalidad a plazo. Pero como nosotros no somos una entidad financiera, estamos adecuando los costos financieros para que las personas paguen un precio muy módico mensualmente, que es 80 soles, 90 soles, y al cabo de algunos años ya se queden con la casa en propiedad. Nosotros, hablar de ACAF es hablar de un apoyo familiar a la familia. En el tema de salud, ¿cómo viene trabajando ACAF en apoyo a la comunidad? En el tema de salud, básicamente, las personas que tienen las recetas que adquieren en los centros hospitalarios o en la Maternidad de María y que no están en las condiciones a veces de comprar, por los altos costos que tienen a veces los fármacos, llegan a ACAF y en ACAF se les puede brindar el apoyo para que puedan comprar. Algunas personas también necesitan el trasladarse a otras ciudades como... ¡Gracias!